hola muchachos buen día y bueno acá estamos en río de janeiro llegamos hoy es domingo primer día de quali juego ahora en un ratito son las 11 y media de la mañana soy segundo turno de las 10 en mi cancha ya van set y 32 creo así que ahora en un ratito arranco a jugar pero antes de arrancar a jugar quería hacer el vídeo este así hablaba un poquito antes del partido la verdad el club está buenísimo este torneo está increíble mi primera vez en río estoy muy contento de estar acá miren lo que es esto es lo que es allá montaña no sé si se ve ahora lo van a ver en la cámara se ve lejísimos pero estamos muy cerca estamos muy cerca y bueno así que estoy muy contento acá las condiciones son bastante más lentas que en campinas pero me siento muy bien vinimos en bondi fue un viaje durísimo porque viajamos tipo semi cama bondi argentino por así por decirlos para lo que no sepan es como un colectivo normal salimos a las 11 y media de la noche y llegamos a las 6 y media de la mañana dormí poquísimo eso fue ayer el ser estaba roto así que cuando llegamos le entre en un ratito y estaba tan cansado que ni se me acordó grabar así que bueno muchachos primer día acá en río hoy nos toca contra un polaco en primera ronda así que esperemos que sacar adelante acá el primer partido en río como siempre primer objetivo pasar la cual y siempre para eso el primer partido así que vamos muchachos hola muchachos y sacamos adelante el primer partido partido duro y contra el polaco este que era doblista la verdad sacaba increíble sacó como una mula hoy y en este momento sin darme cuenta era la primera falla que tenía en la cámara con el celular en esta semana más adelante van a ver de lo que les hablo se me cortó y bueno sacó duro así que ahí está mi hijo queriendo abrir la puerta y no le abre y bueno como les decía el partido duro así que contento que lo sacamos adelante y mañana contra ribeiro primera última ronda de cual y a las 10 de la mañana otro partido duro se viene así que nada vamos con todo para mañana hola muchachos y hoy sacamos adelante otro partido así que otra cual y pasada ahora bueno a esperar que terminen el resto de los partidos de cual y así ya sabemos contra que nos toca en primera ronda y bueno ahora quiero aprovechar para ir mostrándoles un poco el club que ayer no lo hice que termine jugar ese partido fue tan duro que termine jugar y que ahí es cansado así que hoy voy a aprovechar y que tengo el resto del día para mostrar un poquito lo que es el el club acá de río que está buenísimo no puedo creer que no filme esa pelota estaba justo para apretar el coso y no apreté boludo pelota mágica que tiró renzo y no la vi boludo quiero matar para mi parna de doble come y hallar renzoli apreté tarde boludo bueno tenemos derecho ya tenemos la cancha 3 que bueno ahí lo vemos ahí está mi viejo en el papá de luli en el partido de está jugando el taber contra muller que fue el que perdí la semana pasada va 4-3 Müller y saque pues si vemos ya está Remy en la cancha 2 jugando contra Sidney la cancha del medio la 2 acá tenemos a Leán, Thiaguito, está dando un calor para su partido Dani contra Silva acá tenemos la cancha 1 Ramfman contra Raíz de Silva lo que le quería mostrar que no se ve pero allá está el cristo donde está haciendo el helicóptero y ahí se ve la punta pero justo en este momento hay una nube ya obvio no tiene que ser una nube justo en el momento que iba a filmar ahí se ve igual en poco pero bueno, como ven, vista de locos en el club a la vista de todas las canchas y acá las 3 canchas de entrenamiento ahora tenemos donde comen el staff todo el staff ahí y acá tenemos este es donde comen acá los jugadores casi de todos los chicos ahí está el restaurante y bueno ahora vamos para el gimnasio en lo que está la cancha de cemento de locos acá tenemos lo que es la entrada del club por ahí se entra esta es la recepción la tele subimos las escaleras y tenemos el gym estamos por acá y miren lo que es el gym gym de locos y acá tenemos la sala de jugadores donde están las chicas trabajando las chicas bueno las chicas uy boludo está todo el mundo durmiendo acá no, una cosa de locos ahora el canal si, normal otra semana más apareciendo otra semana más lindo quilombito tenés si, se puede ver el pedo la vida de mi viejo de locos si, la verdad la vida de locos con el paisaje con el cristo ya atrás la gancha la vida de locos hola muchachos y bueno hoy lamentablemente tocó perder el partido con Bauti no se lo pudimos sacar ahí hoy estuvimos cerca en el primer set por lo menos y acá está la segunda les decía se me cortó en mitad el discurso que estaba hablando de lo que fue el partido con Bauti me di cuenta recién que estaba acá editando con el iPad cuestión todo lo que quería decir era arranqué muy bien el primer set fue muy duro duró como una hora y veinte casi de primer set con mucho calor yo ya venía un poquito cansado de lo que era la quali y bueno en el trajín de lo que fue un set en el otro fui al baño etc me cambié todo completamente porque estaba empapado y cuando volví a la cancha estaba frío me costó entrar ritmo y Bauti arrancó muy bien y no me dejó volver en ningún momento del partido y así fue como terminó el partido pero bueno quería aclararle esto porque si no no iban a entender de lo que estaba hablando me quedé trabado ahí de la nada así que seguimos con el video esto es algo traición boludo mi par de doble entrando en el calor a mi ex amigo Bauti si quedó sin amigo boludo últimamente estaba haciendo mal las cosas no boludo es un forro hay que pedir perdón públicamente al canal de Juanpi no es un forro por no poder alargar esta cenada y mi partner que lo entra en calor increíble quemado ya en el doble el culpable es él no estoy con Tony está bien igual pero Bauti un forro estoy dando de comer al amigo pero lastimaron un ojo por eso que hermoso cacho y bueno lamentablemente hoy no pudimos sacar el doble adelante los otros entraron la verdad muy firmes y bueno primer set fue claramente superior de ellos segundo set tuvimos muchísimas chances no lo pudimos quebrar y en el único game que nosotros jugamos más o menos acá en la tercera parte final que le estaba hablando del doble nada cuestiones ahí les estaba contando que habíamos perdido el doble y que ya había arreglado todo para irme al otro día a Santiago de Chile íbamos a ir con todos los chicos con Come la nave y bueno habíamos arreglado ya todo el viaje y les estaba contando que era mi último día en Río y que ya mañana salía para Santiago de Chile así que ahora sí ya no hay más interrupciones y bueno acá estamos aeropuerto de Río ya todo listo partiendo para la próxima destinación Santiago de Chile miren la nave ahí quemado no sé la nave siempre haciendo quilombo no sé qué le pasó no le no le aceptaron el pago viste ahora que es millonario y bueno acá estamos ahora salimos van a ser las 8 de la mañana salimos a las 10 es el vuelo llegamos a Chile después de 5 horas tipo 3 de la tarde y de ahí ver cómo llegamos Coquimbo que está como a 5 horas de bondi o 6 horas de bondi pero bueno vamos a ver ahí como sabamos mucho del torneo por ahí agarramos una combi así que vamos a ver qué nos depara el destino así que bueno nos vemos en Chile muchachos bueno acá tenemos un pequeño update lo autorizaron a a volar al señor Navone así que lamentablemente va a venir en el vuelo con nosotros por lo que estamos viendo tiene problema de equipaje sobrepeso me parece está tratando de ladillarlo algo que pesaba 22 kilos hace un rato ahora pesa 24.40 ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? andás a ver que te metiste ahí nave ahora ya la piña la piña la piña la piña la piña ¡Gracias!